Seguimos ampliando algunos de los títulos que compartimos muy, muy tempranitos porque hay localidades que están siguiendo muy de cerca. Lo que pasa son a veces localidades muy pequeñas, como lo que te decíamos, una ciudad chica como Laguna Paiva, que debió restringir y mucho la circulación y las medidas, porque bueno, las particularidades de estas localidades que estamos visitando cada mañana aquí en Red Temprano es que tienen que derivar a los pacientes delicados y con cuadros críticos de COVID y la información que está llegando desde Rosario, la que tenemos aquí en Santa Fe, es que no quedan camas. Sabemos lo que ocurrió en las últimas horas en localidades como Coronda, Galvez, donde hay gente que falleció, pacientes muy jóvenes esperando una cama en terapia intensiva. Así que bueno, hay localidades que están tomando medidas por su cuenta, restringiendo la circulación. La información también está llegando desde lo que ocurre en San José de la Esquina y estamos en contacto con su presidente comunal, con Ezequiel Ruani. Ezequiel, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Indiana, para vos y todos tus oyentes. Bueno, viendo de cerca, tenemos amigos allí, muy cercanos, así que nos preocupó mucho la situación de lo que está ocurriendo en San José de la Esquina porque tenemos entendido y según la información del Ministerio de Salud que hay 80 casos activos, muchos para esta localidad, 13 internados y bueno, obviamente que están lamentando las casi 30 víctimas fatales que se cobró esta enfermedad allí, ¿no, Ezequiel? Sí, así es, Indiana, como toda la región, como toda la provincia del país, bueno, en un momento que estamos sobrellevando la segunda ola, tenemos 75 pacientes activos, la verdad que es un número muy grande y bueno, se repite en todos los lugares la situación y bueno, tratando de colaborar y ver cómo atender a los pacientes de mejor forma, aquí capaz el inconveniente un poquito más grande es conseguir oxígeno en los proveedores, no es una cuestión de recursos, sino de que den abasto para encontrarlo, bueno, por eso desde la comuna pudimos adquirir un concentrador de oxígeno que vienen de importados de China para poder facilitar un poquito la atención de los pacientes y sobrellevar de la mejor forma el tratamiento. Ustedes, en cuanto a la infraestructura sanitaria, ¿con qué cuentan? ¿Tienen sanatorios privados? ¿Está funcionando el SAMCO como también lugar de internación? Solamente con internación está el Hospital Público, que es un SAMCO, digamos, que tiene capacidad para 20 personas, que es atención primaria, o sea que no tiene ni respiradores, eso ya se hace en Castilla, que es la cabecera del departamento casero, nosotros estamos a 50 kilómetros y luego el tercer nivel de atención es en Rosario como alta complejidad. ¿Y cómo está la situación allí, en Casilna? ¿Tienen todavía margen para hacer alguna derivación? Es exactamente, digamos, la misma situación, sí, en toda la zona, con mucha cantidad de casos, por suerte la mayor cantidad de gente lo puede hacer pasar la enfermedad domiciliariamente, pero bueno, estamos notando en esta nueva ola mucha cantidad de jóvenes, pacientes que antes no teníamos, el promedio de personas que tienen que ir a UTI, estamos hablando de 45, 55 años, que el año pasado era 70, 80, niños por primera vez contagiados, de 12, 15 años, eso es la novedad que estamos viendo en esta nueva etapa, y bueno, tratando de acompañar, la verdad que muy agradecidos de todos los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, limpieza, ambulancieros, y de todo el COE, todos los voluntarios, bomberos, docentes, enfermeras jubiladas, que hacen todo un seguimiento y logran siempre contener un poquito esta situación con el aislamiento preventivo, hoy estamos tratando de usar, a raíz de las medidas que se han tomado últimamente por el gobierno provincial, que no son volver a las fases, digamos, sino de otras restricciones, bueno, tratamos de aislar preventivamente, y bueno, con la ayuda de los comercios que van cerrando, en caso de que tengan algún contagiado en sus filas, logramos un sistema epidemiológico de seguimiento de los pacientes, que aislamos con antelación a lo que dice el protocolo, para poder cortar un poco la cadena, porque uno si no va corriendo siempre de atrás. Sí, bueno, Ezequiel, qué bueno que tengan el acompañamiento de la ciudadanía, ¿no?, porque es lo fundamental, es lo que todos estamos pidiendo, lo que llama la atención, qué bueno que esto ocurra allí, ¿no?, que sean respetuosos de los aislamientos y del comportamiento que evita la propagación de la enfermedad. Sí, por supuesto, también hay siempre una atención de los casos patológicos, que le podemos llamar, de personas que no cumplen, y bueno, ahí vamos siempre a tratar con otras medias, desde la policía, desde la comuna, con la inspectoría, pero bueno, la mayoría de la gente se va aislando preventivamente, y eso hace cortar un poco el círculo, por supuesto que vamos detrás, y bueno, lo que sí notamos por nuestra propia estadística que manejamos aquí desde el COE, como te decía con estos seguimientos, es que el 82% de los contagios que se dieron de estos 80, 75, activos a hoy, a día de hoy, es que lo hacen en reuniones familiares afectivas, es decir, que el lugar mayor de contagios, cuando uno más se siente seguro con sus amigos, con sus familias amplias, en un domingo, en una cena, en una peña, es donde bajamos la guardia, y bueno, la responsabilidad social individual disminuye, y ahí es donde se producen los más contagios, en cambio con un 7% en prácticas deportivas, o en otros espacios, y solamente en educación, un 1%, que en realidad son burbujas que, a causa de otros lugares, por esto de que las burbujas de educación, que la verdad que se mantienen incólumnes, digamos, en cuanto a los protocolos, protocolos, capaz que no coinciden las burbujas del colegio, con las burbujas de la práctica deportiva, o los gimnasios, o la ubicación paralela, digamos, de institutos de inglés privado, donde se van mezclando las burbujas, de que estamos tratando de homologar, aquí en los pueblos, que nos conocemos todos, y que podemos hacer de unificar todos los mismos criterios, para que no se mezclen las burbujas, y todos puedan continuar de la mejor forma. En gran medida se están cumpliendo las restricciones, pero bueno, seguimos los parámetros que nos fija el Ministerio de Salud de la provincia y de Nación, para ver cómo se continúa, y tratando de dar previsibilidad a los comercios, porque estamos en una situación también muy compleja. Sí, yo veía el detalle de lo que informaron en conferencia, lo que informaba también el director del SAMCO, Martín Raimunda, este panorama que nos estás ampliando, sobre la presencia de casos en menores, pero que estos contagios no se dan en la escuela, como tratando de priorizar, y más allá de las restricciones que puedan llegar a profundizarse en las próximas horas, mantener la actividad en las escuelas. Sí, sí, tal cual, la verdad que el trabajo que hacen los docentes y los directivos es excelente en cuanto al protocolo, pero si esas mismas burbujas no se trasladan a las demás actividades, es donde terminamos cerrando las burbujas de la escuela, que bueno, hoy tenemos dos burbujas en aislamiento preventivo, y bueno, eso es lo que tenemos que corregir en esta nueva ola que estamos transitando, porque bueno, hemos visto el aumento de 22 casos, que es lo que el resumen mensual solemos tener de pacientes activos, hoy estamos en la cerramos abril con 147 casos activos, y bueno, tratamos de prepararnos para lo que se viene, que creemos que es lo más duro en cuanto a estas infecciones respiratorias, que es el invierno, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, cómo sobrepasar lo que viene sin saturar el sistema de salud, y bueno, en esta tarea estamos, la verdad que agradezco a los bomberos, a los trabajadores de la salud, en cómo están llevando estas medidas y estos protocolos en forma preventiva, con una línea telefónica feril propia, local, para que sea más accesible, más cercana y que contesten siempre, tenemos como un call center armado entre 20 personas del COE para poder hacer los seguimientos. Ezequiel, entonces van a profundizar un poco las medidas, pasando en limpio, ¿qué es lo que se determinó en las últimas horas? Continuar con la presencialidad, observar, bueno, es que no se dé esta mezcla de burbujas y que más para el resto de la ciudadanía, o están en sintonía con lo que dijo el gobernador. Nosotros consideramos que cada uno tiene que seguir sus responsabilidades institucionales, ya sean las nacionales de la nación, las provinciales de provincia y las comunales que nos toca a nosotros, con la propia comunidad, de intensificar un poco los cuidados, exigir un poco los protocolos al máximo, controlar los comercios para que se cumplan y, por supuesto, no cerrar las escuelas en todo lo que sea posible. La verdad que, ya te digo, es ejemplar el trabajo, obviamente aquí tenemos más que ocho escuelas, es más fácil el contacto con la gente, la coordinación con los docentes, con los directivos, cuando hay un caso sospechoso posible, como el cerramiento es muy prolijo y la verdad que es lo más claro que está funcionando. Así que seguir para adelante con eso y ajustar un poquito la responsabilidad social y personal de cada uno para tratar de restringir personalmente los encuentros que son más difíciles de controlar, porque el año pasado, digamos, donde hubo muchas también multas en su momento muy grandes para peñas o reuniones, se agarraba más que todo por las propias denuncias de otros vecinos, de las fotos en las redes sociales. Hoy eso no se está produciendo por la experiencia que ya tuvieron en otros años, entonces no se están dando tantas multas, así que apelar a la responsabilidad social de disminuir las reuniones, ¿no? Para jugar las cartas, las señoras mayores, que lo quieren hacer y que lo... Definitivamente es cuando uno más baja la guardia y se deben mirar. Ezequiel, junto a otras localidades del departamento Cacer, ¿ustedes tienen un comité de emergencia, como por ejemplo pasó en San Jerónimo, están analizando las medidas en forma conjuntos o no? Nosotros tenemos un comité de emergencia regional, departamental, la verdad que no nos ha funcionado mucho, tratamos de trabajar en conjunto con comunes y municipios más cercanos, en el caso de esto de Erquipe y Arteaga, que tenga una realidad más parecida, con muchos casos también, para tomar medidas en conjunto, porque bueno, si uno restringe demasiado, se determina qué es lo que pasaba con estas restricciones, ¿no?, en marzo del horario, donde nosotros somos límites y con Córdoba, Cruz Alta, ¿sí? O sea que los jóvenes se arriban a otra provincia, a que estaban a 15 kilómetros y evadían, digamos, todo el control. Entonces tenemos que ser más razonables para aplicar, preferimos la administración, ¿no?, de la pandemia un poco dentro de ciertas facultades, porque cada realidad es muy distinta, ¿no? Si nosotros seguimos restringiendo el horario de los comercios a las 19, nosotros tenemos una historia de trabajar desde muy temprano, o sea, todos los comercios van a las 6 y media de la mañana y a las 12 y media no existe más el pueblo hasta las 4 y media de la tarde, con lo cual el comercio de la tarde, si la gente sale a trabajar a las 7 y se encuentra que está todo cerrado, las colas de los comercios se atosigan de gente y va a ser peor. Me parece que hay que tener en cuenta cada realidad territorial que es la misma. Es muy difícil establecer un criterio único a nivel provincial cuando las regiones son muy diferentes y las ciudades de la vida de los pueblos o de ciudades chicas es totalmente distinta. Me parece que restringir a veces los horarios así simplemente, sin pensarlo demasiado, al contrario, hace que la gente que sale de los subtrabajos vaya apresuradamente al comercio y tener colas largas en el comercio o juntado de gente, lo cual hay que verlo y llevarlo, adaptarlo a cada su realidad. Hoy en día son bastante restringidos por el decreto. Muy bien. Bueno, Ezequiel, gracias por todos estos minutos. Esperemos que la situación puedan controlarla, que mejore todo allí en San José de la Esquina. No, al contrario, muchas gracias. Ezequiel Ruani es el presidente comunal de San José de la Esquina, dándonos un panorama de lo que está pasando en esa localidad, donde también llamó la atención, obviamente, el nivel de contagios que se da, como decía él, en grupos familiares, en reuniones familiares, afectivas, van a tratar de profundizar los controles y las medidas, teniendo, obviamente, en cuenta la idiosincrasia de la población y los casos en menores, en chicos de 12, 15 años, en adolescentes, dos burbujas escolares que en este momento están con aislamiento, pero, bueno, tratando de controlar la situación ante la presencia de 75 casos activos y la situación sanitaria que, obviamente, al depender de internaciones en Casilda y Rosario, es bastante crítica.